¿Qué es el amor? ¿Es un misterio? ¿Un sentimiento? ¿Una emoción? ¿O tal es algo que está más cerca? ¿O tal es un poquito lejos? ¿O pueden mostrarnos una máscara? ¡Qué onda gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video de diseña aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión aprocho para traerles una reseña de un libro que también fue publicado en la editorial Grupo Rodrigo Porroa. Vuelvo a repetir donde mi libro va a salir. Estoy muy emocionado. Esta es una novela bien padre que la autora me invitó a la presentación me la ha regalado y es de su novela Yo Soy Tu Destino de Alma Cano. Cuenta con la cantidad de 249 páginas en una edición padre con solapas bien chidas. Tiene una muy bonita portada y cuenta la historia de una joven llamada Carla que tiene 22 años. Ella acaba de terminar su carrera y esta pues se podría decir en duda de saber pues que haría con su vida, con su familia y todo ya que su familia le consiguió un buen trabajo y ella pues lo único que quiere es tratar de vivir la vida leve entonces su vida cambia un día que conoce a un misterioso chavo llamado Damián. Este muchacho lo que pasa es que parece ser un acosador o un sujeto muy extraño porque la sigue a cada rato, un sujeto porque no la deja en paz, un sujeto que le hace pensar oye que quieres de mí y un sujeto que le hace decir sólo quiero esto, pero también conoce a otro muchacho llamado Leonardo, un muchacho que le empieza a presentar lo que es el amor, un muchacho que le empieza a presentar lo que es el dolor y lo más importante de todos lo que le enseña un mensaje que no voy a decir nada y que podemos ver es una historia al menos como podría decirse un poquito reflexiva y un poco para los que apenas no sabemos lo que es el mensaje del amor porque el amor se puede presentar de mil maneras y de mil colores o en otro este caso de diferentes máscaras esta novela nos muestra las diferentes máscaras que tiene el amor, nos muestra los diferentes escenarios donde los podemos ver y también los diferentes deseos, aunque si el personaje de Carla se me hizo un poquito infantil, yo sentía como que para mí era como una clarí de cazadores de sombras porque Carla era inocente, lo único que quería era ser feliz, en cambio a Leonardo lo vi más como un hombre bueno y a Damián como un hombre extraño, pero eso como vuelvo a repetir por el inicio. Ya después lo vi de otra forma y en la novela seguía avanzando el deseo, el miedo, el suspenso y en cierto modo como que me preguntaba qué podría pasar, era graciosa esto si, no niego que fuera de tonta ni nada porque para mí fue un poquito arriba abajo, arriba abajo, eso si, el personaje de Carla como vuelvo a repetir es un poquito más motivacional para las chavas jóvenes, también el personaje de Leonardo etc, este libro pues está padre y todo, le doy la cantidad de cuatro estrellas, esta novela pues me gustó, no me quejo y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura, síganme acompañando y ahora si no me voy sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tocar el libro El Agosta de los Naxos de Jaime García, no se lo pierdan y bye. Chau.